¡Suscríbete al canal! ¡Es show time! En el sector derecho de su pantalla, con un metro setenta y tres de pura magia, pesando setenta kilos y con el increíble récord de quince torneos disputados y menos de treinta y dos minutos jugados, el presidente de los pescados, ¡Nuestro conductor, el mago! A la izquierda de su pantalla, acusando en la balanza setenta y ocho kilos y con un metro ochenta y cinco de acidez y conocimientos, el doctor del póker, el tiburón argentino, el señor Marcelo... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes a todos, buenas noches, mejor dicho. Bienvenidos a un nuevo programa de Pocres por Radio, día lunes. Pocres, comienza el mes de diciembre para nosotros en lo que serían días hábiles y días laborables y aquí estamos para acompañarlos durante este mes del año dos mil doce. ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo anda usted? La verdad que muy bien, ¿eh? Bien, bien. Un poco cansado ya, llegando a fin del año. Uno se siente, vio como que se siente ya todo apelmazado entre el calor, el aire... Yo estoy muy contento. ¿Está bien? ¿Por qué? Se termina. Se termina, sí, pero comienza otro. Bueno, eso veremos. Párrafo aparte. Sí. Me ponen una camiseta del Club Atlético San Lorenzo. Sí. No sé. Aparte estaba en su silla, ni siquiera estaba acá arriba. Yo soy de River, a mí San Lorenzo no me importa. Tengo problemas con Independiente, se lo tengo que decir. ¿Tienes problemas? ¿Por qué? Porque de chiquito... Hola, Leto, querido. ¿Cómo le va? Mi mejor amigo era de Independiente. Y era una rivalidad que... Tengo más rivalidad con Independiente que con Boca. ¿En serio? Sí, señor. Pero qué bien. Bueno, hablando... Pero la próxima... Hablando un poquito de lo que ha pasado en el fútbol argentino, se ha consagrado Vélez campeón como el del torneo local, claramente. Y por otra parte, después de lo que ha pasado el domingo, que se han enfrentado San Lorenzo e Independiente, San Lorenzo ha ganado a... Bueno, ahí lo tenemos a Pablito Spirelli, la hincha de San Lorenzo ha ganado contra Independiente e Independiente. A la B, viejo. Agua abajo y agua. Tiene que ganar el próximo campeonato para... Sí, bueno, claro, pero... Si ganan el campeonato, se salva. Sí. No entiendes. Claro, si ellos ganan el próximo campeonato... Pero ya está en la B. No está en la B, porque el campeón no de siempre. ¿Qué campeón? No entiendo lo que me está diciendo. El campeonato que viene... Sí. Si lo ganara Independiente, se salva de ahí a la B. Pero ya el campeonato que viene ya está jugando contra Atlanta, está jugando contra miante. No, 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 el próximo. El otro. Claro. No en el 2013. No. Y entonces no me limiten. La segunda parte del 2013, digamos. No, entonces ya no me interesa, no, no me interesa. Yo pensé que ya arrancaba el año en marzo y ya lo iba a ver Independiente a Atlanta. No. No, no se te importa, amigo. Ya está, Lugar, no pasa nada. Puedes salir campeón y listo. Pasa nada. Seis meses más de sufrimiento. Bueno, son la larga despedida, ¿no? Seis meses sabiendo que... Yo pensé que era como lo de River, que terminaba el torneo y se iba a la B y chao, viejo, y otra cosa. No, 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 no. Bueno, entonces hablemos de poker. ¿Hablemos de poker? ¿Cómo fue el fin de semana? ¿Qué hizo? Salí todo el fin de semana. ¿En serio? ¿Qué hizo? Fui a cenar el viernes, fui a una fiesta el viernes, fui a tomar algo el viernes, fui a cenar el sábado, fui a una fiesta el sábado y fui a tomar algo el sábado. ¿Tiene plata usted? A esos lugares que nosotros... O lo invitaron. Siempre hubo un denominador común. Terminé siempre en el lugar que nosotros frecuentamos. ¿En el mismo lugar de siempre? Pero siempre tarde. Bueno. ¿Y practicó? ¿Jugó a heads up? No. Hice un three-handed. ¿High steak? No, three-handed. ¿Pero high steak? Depende. ¡Loco! ¡Cállelo, loco! A ver, pon y vení, vení, vení. ¡Ponchalo, ponchalo, ponchalo, loco! Sí, sí. Ahí se va. Se va corriendo. Qué genio. Bueno, amigo, yo la he pasado muy bien también. ¿Qué hizo? No hice nada. Descansé. El viernes me acosté temprano. Bien. El sábado también me levanté temprano, tuve que mudar unas cosas. Ya está mintiendo, sí. ¿Por qué? Porque el viernes no se acostó temprano. ¡Tocó! ¡Tocó! ¡Ponchelo, ponchelo ahora! ¡Ponchelo, ponchelo! Ahí lo tengo. Ahí está, ahí lo tiene. Arriba. Oscar, salude. Arriba. Salude. Ahí está. Ahí está. Bueno, el sábado me levanté temprano, hice unas mudanzas. Ajá. La vida con lavarropas es mucho mejor. Sí. Hay que decirlo eso. ¿Empezó a lavar la ropa? Empecé a lavar la ropa. Muy bien. Yo, sí. Igualmente la lavaba la señora del laverrape. Ok. Que la lavaba mi madre. Y ahora usted. Y ahora yo. Muy bien. Me compré el tender también. No estoy chotón, nada más de casa. Usted también tiene plata, viejo. Sí, claro. Sí, de vez en cuando viene, viejo. Y ahora falta el lavavajilla y está completo. No, lavavajilla no, porque soy uno. Sí, pero bueno. Un platito. Fielo nomás. Pero un plato que se guarda el lunes, el domingo, ya está complicado. Sí, es verdad. Pero bueno. Bueno, tenemos, amigos, muchas cosas para el día de hoy. Este día lunes bastante cargadito. Como siempre, la columna del profe Litvak, la señorita Dana Gibbs. Y por último, para ir cerrando, el lunes vamos a tener a Bucu y Larry, que seguramente vienen con otra desopilante comentario de póker. Pero bueno. Y hoy se resuelve la consigna, ¿no? Hoy se resuelve la consigna y hoy se resuelve también el cap. Se está resolviendo. Así es. En estos instantes. En estos instantes también vamos a estar hablando todo lo que ha pasado el fin de semana. Pero comenzamos con una noticia no muy graciosa, ya que han asaltado y baleado a Theo Horgensen. No sé quién es, pero bueno. ¿Por qué me hace empezar la semana tan mal? Y bueno, es así. Tres hombres enmascarados. Acá dicen que es el que boxeó con Gu Hansen. Tres hombres enmascarados asaltaron a Theo Horgensen en su casa de Grevy, Dinamarca, en busca de dinero. La cosa no acabó ahí. Acabó después en otro lado. Porque Horgensen recibió tres disparos en la pierna. Está hospitalizado, pero ya está fuera de peligro. No se sabe si los disparos se debieron a una represalia personal o si fue realizada con una medida de presión para que Horgensen entregase el más dinero. Su esposa estaba presente en el momento del asalto y la presenció todo. O estaba presente. La investigación de la policía se encuentra en punto muerto y ha pedido la colaboración ciudadana. Los asaltantes, de habla inglesa, fueron tres hombres en torno a un metro ochenta. Mire. Horgensen cuenta con cuatro mesas finales y un brazalete en la World Series of Poker, además de un título del World Poker Tour. Además, cuenta con dos mesas finales del European Poker Tour. Ajá, bueno. ¿Qué quiere que le diga? A mí no me suena asalto. Es mensaje mafioso. ¿Usted dice que le hicieron la nonona? Sí. Tres tiros en la gamba era... Vos me lo ves tanto. ¿Papapada? ¿Lista? ¿Otra cosa? Resulta ser que Horgensen es muy conocido por visitarlo a Gavito. Ajá. Dicen las malas lenguas que él tenía un póker de ochos al flop y le termina metiendo un póker de nueve en un pozo de arriba de medio millón de dólares. Mañana te lo pago. Pasó un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días. Tres corchazos en la pierna. Sí. Con un mensaje. Estas son las tres calles... ¿Qué me hiciste mal? ...del Texas Hold'em. Ahí está. Flock, Tampierre. Y River. Mirá qué bien, información de último momento que le había llegado recién al River. Lo bien crónica recién. Al dos mire. Bueno, Horgensen, te hicieron la mumuna a otra cosa, viejo. Se estuvo jugando el circuito argentino de póker desde el día viernes, recordando que la semana anterior estuvimos hablando con el señor Matías Russi, que está a pasitos del ranking y también con el señor Tincho y Grilletti. Bueno, cosas que han pasado. Les comentamos por empezar cuál es la tabla de premios, que el primero se va a estar llevando 576.572 pesos. El segundo se lleva 349.010,85, pero en realidad se va a llevar un poco más porque se sabe que van a hacer un deal entre el primero y el segundo y algún pesito más se lleva. 226.819 para el tercero. Cuarto, 177.102,60, menos el tema impositivo, le quedan unos 42 pesos. Bien, 142.226 para el quinto puesto. Sexto, el salario del mago, 117.491,25. ¿Los 25 se los pagaron? No. Justamente no. Después, para el séptimo, 92.756. Octavo, lo que saca el señor que pide la limón acá en la esquina, 68.021 pesos. En el puesto número 9 se lleva 56.890 P. Y el décimo le da vergüenza ser el décimo de la mesa, así que regala 56.890 mango porque primero la estima y después el dinero. Después el dinero, exacto. Hoy comenzaron 25 jugadores, amigos, en búsqueda de la mesa final y hubo 585 entradas, recordando que se puede realizar el re-entry en caso de que uno quede afuera del día 1A o el día 1B. Los stacks más importantes. Mario López en primera posición con 1.454.000 puntos en fichas. Si 3-betea mal, lo pasa Augusto Javen que tiene 1.230.000. Lucho Jursicín en tercera posición, 842.000 puntos en fichas. Pablo Castañeda, si se dobla, queda chip líder porque tiene 802.000 fichas. Alejandro Guatrini de Mar del Plata, 653.000. Un abrazo para el gran Tomás Pú. Lisandro Gallo, otro fenómeno, 624.000 fichas, hay que doblarse y después robar una alguna así. Marcelo Méndez, 491.000. Carlos Alberto Abudano tiene 453.000 fichas, pero mientras haya una ficha y una silla hay esperanza. Exactamente. Esteban Freys tiene 449.000. Y el short stack de la mesa, por 8.000 puntos nada más, es David Peronas que tiene 441.000 fichas. Así es, amigos, mañana vamos a estar conociendo quién es el gran ganador de esta gran final del Cup, que realmente hay que felicitar a toda la organización por este gran torneo que han realizado, ya que estamos hablando de 582 entradas con un valor de 5.000 pesos, cosa que no es fácil recolectarla. ¿Por qué no es fácil? ¿Y por qué no? Si en este país anda todo bien y la economía florece y no hay cepo. Vos. ¿Vamos a la pausa? No. Bueno, vamos a la pausa, amigos. Después me preguntan. Si tiene razón, es verdad, pero por eso. Vamos a la pausa, en seguida volvamos con más Poker Sports Radio. Viene la columna del profe Lidba que en el próximo bloque. Sí. Y en el tercer bloque la tenemos a ella, a la señorita de este programa, a la señorita Danna Gives. Pausa, ya volvemos. Algún día se va a confundir, va a decir, viene la columna de la señorita Lidba. De la señorita Lidba, sí. Poker Sports Radio.